La destituida expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, abandonó el palacio en Brasilia. Una multitud la aclamaba. De ahí hacia Porto Alegre, donde vivirá en un viaje que simboliza el fin de una era en ese país, en el corto trayecto a pie entre el lugar y el avión, fue arropada por cientos de manifestantes. Un millar, más o menos se calcula, que gritaban, Dilma, guerrera de la patria brasileña. La expresidenta, rodeada de varios de los exministros y legisladores, repartió besos y abrazos. A ella le entregaron globos en forma de corazón y rosas, rojas, el color del izquierdista partido de los trabajadores. Pues otra etapa política que se vive en Brasil. Sí, sí, el fin de una era, como bien lo dicen. Y el inicio de otra, que no va a estar exenta de dificultades, porque ya vieron que no precisamente heredaron un lecho de rosas los que la van a gobernar. Unos problemones, pero equivalentes a los que tienen otros países latinoamericanos. Bueno, también España está pasando por un momento político muy indefinido. Y no digas Venezuela. No, Venezuela está en un pozo. Que no lo saca, nadie le va a echar un mecate para sacarlo. Pero fíjate, en el caso de Brasil y de España, yo creo que lo interesante es ver cómo funcionan sus leyes y sus instituciones. Porque, por más, yo sé que hay gente que piensa que fue un golpe de estado legal lo de Brasil. Pero eso ya es una interpretación y la toma de una posición de acuerdo al conflicto. En términos legales funcionó. Funcionó el mecanismo para destituir al presidente, cosa que en México no existe ese mecanismo. Y en España lo increíble es que, a pesar de que no ha podido establecerse propiamente el gobierno, y la elección del gobierno, funciona la máquina. La máquina institucional no ha permitido que colapse el sistema, no ha permitido que entre en una crisis de gobernabilidad. La discusión se está dando dentro del Congreso, la elección y demás, pero la maquinaria institucional funciona. Eso es a lo que tenemos que aspirar. El gobierno se mantiene a pesar de que técnicamente no haya gobierno. Exacto, y lo que te demuestra que la persona, claro, es importante tener un líder, alguien que sepa guiar y decidir y tomar las decisiones y elegir y nombrar. Pero, ahorita que en España no hay esa persona, de todas maneras la maquinaria sigue funcionando. Y en Brasil tiene un funcionamiento curioso, una norma constitucional de ellos, que el vicepresidente es el que queda en segundo lugar en la elección. Quiere decir que el presidente cuenta con un enemigo jurado en un círculo muy cercano al gobierno. Porque no es del mismo partido. Porque es su opositor. Que ese fue uno de los grandes errores en nuestra primera constitución, la del 24, y de ahí vinieron todos los golpes de Estado del siglo XIX, porque el segundo lugar de la elección era el vicepresidente. Entonces, imaginemos esa misma figura en el 2006. Presidente Calderón, vicepresidente López Obrador. López Obrador ya sería vicepresidente dos veces. Entonces, yo creo que lo que hacen los Estados Unidos es la fórmula ideal. Tú llegas con tu vicepresidente, pero por fórmula no. Imagínense a Hillary de presidenta y a Trump de vicepresidente. Es la fórmula para la ingobernabilidad. Y no hay un equilibrio ahí, sino una fuente de discordia. Entonces, otra de las medidas que se ha pugnado por establecer en México es la segunda vuelta, pero queda pendiente. Y ahí sí hay una irresponsabilidad gravísima y detestable de nuestros diputados y senadores. O sea, es increíble que no haya una segunda vuelta y que tú puedas gobernar con 19 millones de votos como lo hizo Peña Nieto. O con 15 como lo hizo Calderón. Cuando tienes a 80 millones de electores. Quiere decir que si sumas todos los que no votaron por ti, son más que los que votaron por ti. ¿Qué presidente aguanta? ¿No hay legitimidad en la presidencia? No, necesita tener un desempeño estupendo para ganarse ese 50% más un de apoyo. Pues que es que democracia. O sea, pues son variantes. Variantes. Y aquí muy... O sea, los partidos no han querido entrarle a esos temas. Sí, por ejemplo, Francia era un relajo. Porque el primer ministro mandaba. El presidente era de adorno. Eran presidentes como Rucotti. Y gente que olvida, que no tenían más que un poder protocolario. Entonces, llaman a De Gaulle. De Gaulle llega como primer ministro. ¿Les conviene qué? Pero de inmediato hace una reforma que le otorga amplios poderes al presidente, sin desaparecer al primer ministro. Pero es su primer ministro. Acuérdate la forma tan curiosa en que tanto Hitler como Napoleón van enfilados. Y de repente, ya son el mero mero. Así es. Como que no quería la cosa. Sí, sí. Un buen día se le ocurre a ese... ¿Kindenburg? ¿Kindenburg? Bueno, pues vamos a nombrarlo canciller. No creo que pase nada. Y lo nombran canciller. Uy. Ya no lo sueltan, porque además se muere él. Y él sin consultas. Bueno, sí hay una consulta. Se hace del Poder Supremo. O sea, Führer. Que no era ni presidente ni primer ministro. ¿En Napoleón igual? Igual, igual, claro. Claro, él se hace primer cónsul, cónsul vitalicio, y luego emperador. Aquí parece mentira, pero un emperador fue entronizado por aquel sargento Marcha. Pío Marcha, yo creo que fue el primer al carreros de la historia. Sí. Sí, se organizaron todo para ir ahí en la calle de lo que hoy es Madero, ahí donde está el Palacio de Iturbide, ahí estaba él. ¿Cómo? Y le organizaron una manifestación de sí, te queremos de emperador y todo, y entonces dicen que lo sacaron y en su carruaje le quitaron las ruedas y lo llevaban cargando hasta el Congreso. En Andas. En Andas, sí, exactamente. Y empezaron a gritar, vive el emperador. Y ese puro grito se impuso a través de los días siguientes. Mariana Ledesma, de 41 años, en Madrid, España. Aquí en España también estamos un poco atorados. Tenemos casi un año sin gobernante y debido a eso hay varias cosas detenidas, como la economía. Hace falta un representante en forma. Por cierto, le mando un saludo a mi mamá, Susana Díaz, de 73 años, que los oye en Iztapalapa. Pues qué bien que ahora el Internet nos comunica por lejanos que nos ubiquemos.